Si que le voy a echar a la mina Para ver como va la... ¿Vale? ¿Está aquí? ¿Está? Eh, sí Sí, tú también la has visto, tú también la has visto, ¿verdad, Fernando? Rápido, deja tu like y suscríbete Menos de 5 segundos o si no te quedarás atrapado Debajo de la bedrock y créeme, no podrás salir Porque la bedrock no se puede picar Así que venga, rápido, suscríbete, corre Muy buenas, gente, ¿qué tal estamos? Soy TrolleroTotos y chicos, bienvenidos A un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a Un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy nos encontramos con Jardomero y un aldeano Que estaba ahí en plan, hola Es que me quería comprar pan Pero yo digo que no tengo, yo no quiero Hola, ¿qué estáis haciendo en mi casa? Estaba diciendo Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el cual hoy va... Para, 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 para Como te gusta hacer ruido siempre que estoy presentando Y hablando, eh Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual Hoy vamos a intentar Sobrevivir a la, a la, vamos A, a, a la peor pesadilla que le puede ocurrir Yo creo que a cualquier persona que juegue Minecraft ¿Por qué dirás? De hecho, ves que los aldeanos están corriendo de un lado para otro Sí, sí Ya se lo huelen, ya se lo huelen la tostada Mira, mira Alfredo, está en plan Ay, madre mía, que no le he cogido el trigo Voy a por el trigo Aquí hay trigo El trigo me gusta Los aldeanos se huelen la tostada ya Se la huelen Ya saben lo que viene Se la huelen y yo me la voy a preparar que estoy pillando trigo Chicos, hoy, hoy vamos a intentar sobrevivir Como habéis visto en título y miniatura A la, madre mía A la bedrock creciendo Porque la bedrock está subiendo como una condenada En cualquier momento vas a mirar aquí Este, uy, este hombre está un poco atrapado Venga, sal, 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 sal Ayúdale, eso es, ayúdale Sal, 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 sal Azúcar, sal, sal, sal Condimentos, pimienta Es tonto este hombre, no Dice que sí Sí, bueno Digo, digo, es tonto y hace así Con la cabeza, en plan Es verdad Para qué mentir Es verdad, me ha pillado Pero ya salió, ya salió Así que nada Que trolleros me han vendido pan Jolín, yo lo voy a hacer en un momento, eh En un momento lo hago Un poquito pan Aunque debería haber aquí algún que otro Algún que otro cofre Algún que otro mesa de crafteo ¿Te puedes creer que el otro día me puso alguien en un comentario Que resulta que no había comprado pan? ¿Nunca? No, no, que se le olvidó comprar pan ese día Y me puso, oye, Hardy, tío, mira, lo siento, es que no he comprado pan Me siento mal, tal, ¿sabes? Y yo en plan, tío, pues, no pasa nada, pero compra pan Me siento mal, XD Pues mira Jol, jaja, saludos Una cosa, una cosa te voy a decir Me parece fatal que la gente no compre pan Porque, como dice el refrán Nuestro pan de, bueno, no es un refrán, ¿no? Pero nuestro pan de cada día, ¿sabes? Claro, refrán sería si fuese dos veces Fran Pero no dos veces Fran Refrán, claro, refrito, ¿no? Es como un retweet en Twitter y esas cosas Claro, es como un refresco ¿Qué tal vez es fresco? Me ves aquí muy tranquilo Pero en verdad estoy cagándome del miedo Porque me cago ¿Me das tres de piedra? Sí, toma pan No, hombre, eso no es Eso no Hablando de pan, ¿voy a hacerme pan? Mira, ¿me puedo hacer dos de pan? Madre mía, pero ¿cuánto pan has comprado? ¿Te he comprado? Nunca hay suficiente pan Nunca hay suficiente, ¿no? Me cago en chaval Vale, pues Mira, ya que estoy me hace hasta una espadilla Ahí está Eso es, compra pan Por si acaso se pone chula la bedrock Le mete así un sopapo Y dice ¡Ey, perdona! ¿Y te imaginas que retrocede? Y voy a hacer una cosa muy importante Mira Esto es lo más importante que puedes hacer Una palanca Eh, sí Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Va a ser muy útil En nuestra fantástica aventura En nuestra travesía de hoy La palanca nos salvará Hoy En Bricomanía Una palanca Artemaníacos Artemaníacos Hagan una palanca Vale Me voy a llevar esto Y vamos a ver Bueno A tomar por saco ¿Cómo que ve? ¿Que ve? Uy, ojo Ojo aquí Y mira Una vaca Uy, ostras ¿Qué hacéis aquí? Son listos, eh Están subiendo a la altura Para que no Hombre, claro Es que se huele la tostada también Ay, Hardy Los gatitos también van a fallecer Eso no se huele nada Eso, déjalos A los gatos tienen siete vidas, ¿no? Por que pierdan una Por eso A los gatos no se huele nada Hasta que no tienen la última vida Bueno Vamos a ver ¿Cómo va? Aquí el amigo Que aquí justo una Una Mira Aquí hay una cueva Y justo podría ver Si Pero mira He comprado manzanas también A ver Es que no veo Hola Hola Dios Esto está súper oscuro No veo nada, eh Te lo juro ¿Obscuro está? Está más oscuro que Que yo que sé Que el sobaco de un grillo, ¿sabes? Que el sobaco de falete Ojo, cuidado Que tengo antorchas No había caído en la cuenta De que hay farolas aquí Y he pillado Farolas Farolas Mira, voy a comprar más pan Hola Hola En cualquier Esperate Voy a poner A ver Escucha ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Alejandro Encantado Paco Hola Escucha Yo no te quiero decir nada Pero el trigo este Que está sembrando aquí Es muy malo, eh Hola Sale muy mal No te metas Ojo Hierro encontrado, eh Estoy escuchando zombies El hierro puede ser utilísimo Para coger agua Se está muriendo un creeper Eso es que está subiendo Chicos Le queda poco Le queda poco Poquísimo Le queda poquísimo A la bedrock Poquísimo Mira, qué miedo, eh Me está dando Yo no la estoy viendo aún, eh Me está dando todo el miedo, amigo Vale Yo me estoy preparando, trolero Porque yo no estoy viendo nada Y esto puede ser maravilloso Selinas Yo es que quiero Mira, más pan Tengo 34 Y manzanas ¿Te gustan las manzanas? Compra más pan Es que no es lo mismo decir Compra pan Que compra manzanas, eh ¡Toma! Pues toma Más manzanas y un libro Para en el apocalipsis Por si me aburro Vale ¿Pero pan tienes suficiente? Nunca es suficiente Jamás Bueno, voy a pillar bloques Que estoy aquí Me ven muy tranquilo Pero en realidad Ojo, eh Ojo, eh En el aldeano Poca broma en realidad Ese, ese aldeano Pero ¿Has visto dónde se ha metido El aldeano ese? No, la verdad es que no Está literalmente En el punto más alto De este mapa, eh Lo que te digo Que se van oriendo La tostada ya Así que Acabo Acabo de ver Una colleja Un aldeano Yo acabo de ver Una cosa demasiado random O sea, literalmente Acabo Mira, mira ¿Ves esto? Sí, sí Acabo de ver Como este Golem Acabo de matar Un maldito Enderman En mi cara Tal cual, eh O sea, el Enderman En plan de ¿Pero qué haces? ¿Qué te digas? Que no estaba Yo estaba aquí tan tranquilo Robando bloques Robando bloques Tranquilo, ¿no? Bueno, eh La Verroc tiene que estar En cualquier momento A punto de aparecer por ahí Eh, sí, sí En cualquier momento aparece ¿Eh, Trollero? Te lo juro Te lo juro Pero espérate En cualquier momento aparece Yo quiero ver Dónde estaba el aldeano este Que me he quedado flipando Digo, ¿pero qué haces? ¿Pero qué haces? A ver Eh, ¿aparece ya la Verroc o no aparece? Tío, eh Debería aparecer Le queda Le queda Relativamente He hecho más pan Vaya, me he caído Relativamente poco le queda, eh Trollero, eh Tengo más pan, ¿quieres? ¿Cómo te gusta el pan, eh? De verdad Desde que le enseñé el pan Dijo, madre mía Al pan, pan Y al vino, vino Digo, hay más pan ahí abajo Más pan, dame pan Ojo que aquí está la iglesia Para echarnos unos Unos rezos Eso es como Echarse unos rezos Es como el que se echa unos fifas ¿Sabes? Echamos unos rezos Vamos a echarnos unos rezos Unos rezos Vale A ver Voy a echarle un ojo Unos rezos, no Pero un ojo Sí que le voy a echar a la mina Para ver cómo va la... ¿Vale? ¿Está aquí? ¿Está? Eh, sí Sí, tú también la has visto ¿Sí? Tú también la has visto ¿Verdad, Fernando? Está aquí ya Mira cómo se... Lo has visto Está... ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Pero mira aquí ¿Dónde estás? ¡Mírame! No sé, yo estoy aquí 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 Mira eso Mira ahí Mira Mira eso Mira ¡Ostras! ¡Tres, dos, un! ¡Madre! ¡Madre mía! Y sube para arriba Sube para arriba Que para abajo es difícil El golem no se huele a tostada, eh El golem está diciendo No me... No me... No me provoca... No me gusta el pan Dice el golem No me provoca ningún tipo de malestar No me provoca malestar XD Eh, trolero Estoy... No quiero yo... Muy tranquilo Más pan, ¿no? Pero tengo dos stands de pan ¿Me das medio? Así tengo yo uno Toma ¿Cómo te gusta, eh? Dar clics Ahí Tiki, tiki Toma ¡Madre mía! Eh... Se está... Se está descontrolando esto, eh Eh, trolero La cama, la cama, la cama, la cama ¿A la cama? A la cama ¿Aquí hay cama? Eh, no Eh... Me he encontrado a un aldeano durmiendo en la cama Aparta, dile, ¡aparta! ¿Dónde? ¿Aquí hay cama? ¿Aquí hay cama? Estoy durmiendo Estoy durmiendo Eh... Casa 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 Aquí no... Aquí no hay... Aquí no llega la... La esto ¡Aquí viene! Jolín Mira al aldeano ese ¡Madre mía! ¿Cómo me han dejado el patio? ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¿Y ese brinco? ¡Madre mía! ¿Qué estáis haciendo? Por favor, ayuda... Está... ¡Jolín! ¡Uy! ¿Y esa nalgota? ¿Qué hacemos? ¿La trabajamos o qué? Dice... ¡Alfonso! ¿Has visto qué está pasando? ¡Hoy va! ¡Yéppale! ¡Cómo subimos, eh! Dice... Dice... ¡Con altura como la rosalía! ¡Olé! ¡Toma! Están así, eh... Están... No lo digo yo Lo dice la ciencia La ciencia Lo dice la ciencia ¡Emi, el golem va a morir! El golem va a morir No, el golem... No, mira, es que el mejor sitio es... Bueno, yo te diría que sí Es este en el que estás... Hola No, es esa casa de ahí Pero es complicado de llegar Bueno, esa casa... O aquel... O la iglesia esa Bueno, ese árbol, la verdad que sí O ese árbol que hay ahí... Justo en el límite El árbol que está en modo... Bueno... Pues... Moriré... A ver... Hay que decir que sigue vivo aquel Sigue vivo aquel Mira, blu... Ha hecho... Sigue vivo el golem Pero ha muerto... Ha muerto Alfonso, ¿no? Alfonso... Sí Alfonso, el que... El que me ha dicho a Juan... Soy yo... Soy yo... Acaba de escuchar una puerta Otra vez O sea, Alfonso... El que ha dicho lo de Juan... Espera, espera, espera... El que ha dicho lo de la Rosalía... Ha muerto Que está aquí Que no Que sí, que yo he escuchado una puerta ¡Míralo! Ha salido Ha dicho eso Pero que ese no es Pero que no es ese Alfonso no es este Alfonso es el que ha dicho lo de la Rosalía Que ha muerto Y aquel, aquel de allá Ese Que no, que no Que era un señor así... Ah, sí Con gafas, ¿no? Sí Es verdad, no está Pobrecito Ay, yo no toco la verlo Que me da... Me da cosillas, madre mía Se le ha quedado parado Como es el pobre señor de ahí Se le ha quedado parado Ya he dicho No, no lo voy a contar Mira, mira, mira Mira el golem El golem Seca la cabecita Respira Sí El golem ha muerto No, hombre, no Vale, y ese va a morir también Ojo No ¡Alberto, muévete! ¡No! Me hace por Alberto Bueno Mira ese Aquí mi trigo Ah, tranquilo Mi trigo no me lo toca Bueno ¡No, mi trigo! A lo mejor sé que me lo toca Sube, sube, sube Sube Vale, vale Madre mía, eh Están un poco aquí Vamos Temblando están Pues subimos, ¿no? Vamos a hacer aquí un pequeño Para arriba Rollo para arriba ¿Sabes? Así Así Para arriba en escalera Porque así subes tú también Y a lo mejor suben ellos A lo mejor dicen Eh, hay que subir ¿Sabes? Lo dudo El señor panadero lo veo ahí Tranquilo No, no, no No les ves por la labor, ¿no? No Yo estoy viendo ahí Que postafio se ha quedado ¡Ay! Muy buena ¿Te ha gustado? Minecraft Me doy lo que... ¡No! ¿Te ha gustado? Minecraft ¡Uy, go! Sube, sube Sube ¿Ves? ¿Ves por qué había que hacerlo en escalera? Porque ahora puedes volver a subir Sube la velirubina Me sube... ¡Ay, cómo me sube la velirubina! ¡Eh, eh! Y me sube... Oye, el señor herrero sigue vivo, ¿eh? Dice... A mí la tierra no puede Yo... Yo domino la tierra Ya no tengo más bloques ¡Porque no tengo más bloques! ¡No me tires! Casi me tiras Madre mía ¡Eh, ya! ¡Eh! Y el granjero, Alfonso, sigue vivo Sí, no Postafio sigue vivo Está ahí a tope Me hace gracia porque cada vez le ponemos un nombre La gente... Quiero que la gente ponga en los comentarios Todos los nombres diferentes Que hemos dicho en este vídeo Y lo mejor de todo es que siempre decimos los mismos Alfonso, Bonifacio José Francisco Roberto, Carlos Yo qué sé, cosas así Roberto, Carlos Postafio Mariano Juli, Juli, Juli Alberto Julio Iglesias Por ejemplo ¡Nada! Vosotros tenéis aquí para subir Pero si no queréis A José Antonio le da igual la vida No le da No le da Las piernas Por si tú te crees que con esta edad yo puedo subir Escalera Hazme ponme un ascenso Si no Que me muera aquí mismo Bueno, no tengo más bloques Pero tengo pan Toma Entonces, ¿para qué queremos más? Pues Jolín Ya me fastidiaría Haber comprado Un piso Ya me fastidiaría Haber comprado un piso En este En este poblado Porque se ha quedado Es que mira cómo crece la Bedrock, tío Es que Hola, 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 hola Y crece, y crece Y sigue creciendo No, no Bedrock Toma, come pan Sabes que era muerto, ¿no? ¡No, no, no! ¡José Francisco! ¡No! ¡Pobre Julián! ¡No! ¡Por favor! Pero también te digo Cómo se nota que el herrero Está mamadísimo Porque sigue vivo el tío Sí, no ¿Cómo se llama el herrero? Eh... Juanma Charly 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 Se llama Charly ¡Vamos, Charly! Digo ¡Vamos, Gustavo! ¡Dale, fuerte ahí! Bueno, mira Voy a hacerle compañía Eso es ¡Chicos! Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Me despido con Luis Alfonso ¡Pero, pera, 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 que no ha muerto el otro Ah, ¿no? ¿Sigue ahí? Pues mira Ponte Ponte tú con el otro Y... Bueno, con este Da igual Lo que tú quieras Chicos Ahora sí que sí Nosotros nos despedimos Espero que os haya gustado Esto es mucho Este vídeo Y si queréis Como le gusta hacer ruido Cuando hablo Espero que os haya gustado este vídeo Y si queréis que hagamos Lo ha perdido Espera, que te rompo el bloque de arriba Ah, no, que no puedo Si queréis que subamos Otros vídeos con otros bloques Que empiece a subir otro tipo de bloque No solo la bedrock Reventad el botón de like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!